A Rayado no le queda más que poner el pecho y salir adelante, porque un mal torneo se revierte en cualquier momento, consideró al capitán Rayado José María Basanta. El zaguero Albiazul mencionó que el fútbol es así, que en ocasiones hay torneos buenos y malos, por lo que ahora solo les queda terminar de la mejor manera el actual. No ha tocado torneos buenos, torneos no están buenos, en los cuales hay que poner el pecho y salir adelante, porque esto se revierte en cualquier momento. Lo dije la semana pasada, creo que el equipo ha encontrado por ahí más intensidad, mejor ubicación, eso hace que los recorridos sean más cortos y pueda llegar con esa intensidad que se requiere. La tenencia de pelota, el estar más en bloque, el generar situaciones, eso nos favoreció bastante y es lo que hemos mejorado a lo largo del torneo. Lo mejor es tratar de sacar los seis puntos y ver qué pasa. Después de eso, dependiendo de eso, acabarán. Lo que queda es seis puntos que son muy importantes para lo que viene y tratar de sacarlos. Gracias. 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 Gracias.